Manejo integrado del cultivo. Los cafetales están vivos, por lo que es necesario alimentarlos y protegerlos con insumos permitidos para asegurar cosechas sanas y evitar consecuencias que perjudiquen la salud o al medio ambiente. En el tema de no utilizar agroquímicos, nos traen ellos a todos. En mi vereda, en mi casa, en el municipio. Porque no estamos contaminando el medio ambiente. No estamos contaminando la tierra. Y no estamos contaminando nuestro organismo. La calidad de café que le vamos a ofrecer al mundo va a ser un café inocuo, limpio. ¿Limpio de qué? Limpio de bacterias, limpio de agroquímicos y limpio de mucha porquería, como nos dicen en el programa, que esas son porquerías que no se deben de utilizar. Manejo y conservación del suelo. De la calidad de la tierra depende la producción y sostenibilidad de la finca. Por eso es necesario realizar análisis de suelos y actividades para evitar y controlar la erosión. Si nosotros como seres humanos y como cabezas de familia conservamos los suelos, estamos contribuyendo a que nuestros hijos en el futuro tengan mejor calidad de vida igual a nosotros. Porque con ello el suelo permanece con una humedad máxima y nos puede ser más productivo. Manejo integrado de desechos. Para que la finca sea cada día mejor, hay que identificar los tipos de desechos generados en ella y darles un manejo adecuado, sin arrojarlos a las fuentes de agua. Y ahora que implementamos el tema de la certificación, ya tenemos el beneficio ecológico, posa para expulpar en seco y ya instalamos el manejo para darle un manejo a las mieles del café. Anteriormente los desechos de la finca, sea lo que llamamos las basuras, plásticos, cartón, botellas, eso todo iba directamente a las aguas, a las quebradas. Y ahora en el tema de la certificación ya tenemos un punto de reciclaje donde vamos a darle manejo a esos residuos, al plástico, al cartón y al vidrio. Pues la importancia de manejar bien los derechos orgánicos es porque nosotros ubicamos lo que es la pulpa, la ubicamos con las gallinas, porque aquí manejamos un galponcito, hallamos todo lo que es para orgánico, lo organizamos, lo revolvemos bien, lo dejamos que el proceso sea bueno y lo utilizamos así como para el plátano, para la legumbre y para todas las cosas utilizamos los orgánicos aquí porque somos muy importantes tener una alimentación agrícola muy buena. Los caficultores también recibieron capacitación en listas de chequeo y en elaboración de formatos para la recolección de datos. Esta nueva implementación de estas planillas me permite desde mi propia casa en el pueblo controlar mi finca, saber qué cantidad de insumos tengo en bodega o qué me hace falta. Lo mismo mi producción y mis labores diarias en la finca. Lo que nos digan exactamente, ya póngale la firma que no tiene un gramo más ni un gramo menos tampoco. Gracias a este proceso educativo, al esfuerzo realizado por el personal de las instituciones involucradas en el proyecto y al compromiso de los mismos caficultores, se obtuvieron los siguientes resultados. Compromiso de 175 productores de café en la zona de influencia de la Cooperativa de Caficultores de Salgar en la implementación de las buenas prácticas agrícolas. Se generaron capacidades técnicas en la identificación de calidades de café y formación de auditores e inspectores a 20 jóvenes caficultores. Obtención de la certificación Rainforest a 50 unidades productivas. Se hizo transferencia de los resultados innovadores a 5 instructores y 25 alumnos de escena con el fin de replicar la experiencia en otras zonas del departamento. Yo soy un convencido de que esta tierra hay que cuidarla, porque de ahí dependen las futuras generaciones. Finalmente, con la implementación de las buenas prácticas agrícolas, se beneficia la familia cafetera, el entorno en el que se desarrolla la caficultura, el medio ambiente, los empleados de las rincas y es además un aporte a la sostenibilidad del planeta. Para las personas que no se han metido a las buenas prácticas agrícolas, tengo para decirles, es algo que debemos de hacer todos, por la sencilla razón de que para poder entrar a un mercado de café a nivel mundial, hay que, vamos a tener que ir mejorando cada día más la calidad. Todas estas personas que vienen a dar estos programas, nos han dado mucha vida, digo yo. Con la implementación de unas buenas prácticas agrícolas, nuestro ambiente y nuestras fincas serán sostenibles. De paso podremos obtener certificaciones que dé valor agregado a nuestro café. Así seguiremos produciendo el mejor café del mundo. Café de Colombia. Al finalizar las actividades de capacitación y de implementación de las buenas prácticas agrícolas, se hizo un resumen del proyecto y un reconocimiento a todas las familias participantes en el mismo, en donde se recordaron los compromisos que se deben de tener en cuenta para evitar el deterioro del medio ambiente y obtener certificaciones que agreguen valor a nuestro café. Entonces, el primer reto es para ustedes, representantes de las 175 familias de estos cuatro municipios, de Petulia, de Caicedo, de Concordia y de Salgado. Ustedes como representantes de esas 175 familias que aceptaron el compromiso de vincularse a un programa de capacitación en buenas prácticas agrícolas y en este caso muy vinculado a la cadena de café, pues entonces a ver cómo hacemos para que esto sea una realidad. O sea, nos toca ahorita es pasar del cuento al hecho en la finca, y eso es lo que queremos ver, que esos 10 puntos que ustedes acaban de recordar sean una verdadera realidad en nuestras fincas. Este es un ejemplo digno de replicar en otras zonas del país, no solo por parte del gremio cafetero, sino de toda la población rural, para que su ambiente, sus aguas, su fauna y todo el ecosistema siga su normal desarrollo. De paso tendremos una agricultura sana y perdurable en el tiempo. Estamos en nuestra nota tecnología para el campo y nos acompaña el día de hoy el señor Carlos Enrique Holguín, quien es el administrador de la finca El Bosque. Bueno, don Carlos, cuéntenos, ¿cómo era el tema suyo cuando manejaba el hambre de púa? El tema era que el manejo era más difícil porque los ganados se juntaban más, y fuera de eso, mucha lidia, los potreros no daban el mismo rendimiento que dan ahora. Pues ahora tenemos potreros que antes cargaban 30 animales, y en estos momentos son potreros que están divididos en tres potreros, uno solo, y nos están cargando 90 animales. O sea, que usted cambió a la cerca eléctrica y mejoró. Sí, la cerca eléctrica es una gran cosa porque una cerca eléctrica con buen manejo es mejor mil veces que el hambre de púa. Bueno, y en cuanto al mantenimiento de esa cerca eléctrica, ¿cómo son los trabajos más fáciles, más difíciles? La cerca eléctrica no es sino mantenerla limpia, se randea la parte por donde está instalada la cerca eléctrica, y estar pendiente de que los equipos estén funcionando bien y no hay ningún problema. Bueno, y en cuanto al comportamiento de los animales, ¿qué cambian o qué hacen los animales? No, el ganado se ata a la cerca eléctrica y no se arrima ni nada, ya le cogen mucho respeto. O sea, llega un momento en que ya respetan el hambre del todo. Sí, puede estar la cerca sin luz y ellos duran hasta cinco, seis días, ocho días, sin tratar de pasarle porque ya saben que ya les encalambra. Si a usted le dijeron que se tiene que devolver de la cerca eléctrica a la púa, ¿qué haría? No, no, ya no, porque es que la cerca eléctrica es más práctica para el manejo de una finca. O sea, totalmente mejor los trabajos. Sí, señor. Bueno, ¿qué le recomendaría a usted a la gente que todavía está manejando púa? Pues hombre, yo lo que recomiendo es que debemos de llegar a la tecnología nueva, hay que mejorar. La cerca eléctrica es más económica y todo, y da mejor rendimiento que el hambre de púa. La cerca eléctrica es hoy por hoy la única herramienta para dar el paso definitivo de la ganadería extensiva a los modernos pastoreos rotacionales en donde se triplica la productividad de su finca. Ferragro S.A. Tecnología para el campo. Camino al Agro Estuvimos Camino al Agro, desde la zona cafetera en el suroeste antioqueño, Colombia. Llevamos para ustedes un ejemplo de implementación de buenas prácticas agrícolas en el cultivo del cafeto. En pantalla encontrarán nuestro correo electrónico y nuestra página web a donde pueden dirigir todas sus inquietudes. Me acompaña en la producción Leonardo Sánchez y nos vemos Camino al Agro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!